Me dijo que el dembow no va a sonar más Que las mujeres son las que saben Y esto fueron ellas que me lo pidieron ¿Te gusta esto? Pues entonces dale En fácil hombre las mil virtudes Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? Pues entonces dale Toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? Pues entonces dale No tengo niña 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 ni Mira el que dijo que el dembó no va a sonar más Que las mujeres son las que saben Y esto fueron ellas que me lo pidieron Te gusta esto Pues entonces dale Yo En fácil hombre la mil virtudes Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 Tom Infacil, infacil 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 Infacil hombre la madre es todo ¡Suscríbete!